¿Quieres grabar esa guarrería? Ahora quito. No, sí. Para que se ve todo un majo. Mira, mi amor. Vale. Vale, cariño. Yo a lo mejor soy un poco más fruta que Laura, ¿verdad, hija? Sí. Mira, Karen. Es que está cerrado como en falso. ¿Eso? ¿Sí? Que veis, igual le esperáis. Está encerrado en falso, que estoy en un saco ciego. Sí, sí. Eso es porque... Yo te he hecho cuando le he lavado... ¿Vas a grabar o lo quito? No, lo estoy grabando, lo estoy grabando. No te preocupes, sí, a mí me gusta que seamos naturales. Primero le lavo con suero y va saliendo, pues poco a poco no sale esa gran porquería. Tiene que intentar. Es súper porquería. Está aprovechando que ha venido... Bueno, aprovechando, en realidad, ha venido a esto. A revisar algunos y sobre todo a Lola. Entonces, nada. Estamos ahora con ella. Está haciendo una cura ahí. La verdad es que penetra bastante en el cuello. De hecho, ya habéis visto un montón de pus que ha salido ahí, pero bueno. ¿Veis lo buena que es? Y yo sé que ya se empieza a encontrar mucho mejor. De donde así, un sol. A ver si la vemos. A ver si la vemos. Ahí está, morcito. Uy, mira, esos amarillos son las vitaminas. Eso de aquí. Esto. Las vitaminas que le ha dado a Laura. Laura siempre está cuidando de todo el mundo. Ponen de las vitaminas y de todo. Siempre habitaminados. Sí. Tiene un repertorio ahí de productos para ellos. Es que no os podéis ni imaginar. Y nada, bueno, pues. Nunca se acuerda de ella. Pues mirad, estas son superficiales. Las tienen superficiales. Ya las tiene bastante bien. ¿No? O bueno. Aquí, de hecho, en el otro lado. Bueno, ahora se lo miras. Porque yo le quité la costra y digo, a ver si se le queda algo de porquería por dentro. No, no. También tiene un poco de... De bola. Sí. Mirad, está el agujero aquí. Sí. Ahí se lo pité y yo no... O sea, estuve mirando, no... Tampoco salía nada. Está duro. No me parece que ahora mismo esté causando agua. Vale. De todas maneras, como está con antibiótico... Sí. A ver. Silencio. Mami, qué casualidad. No me parece que tenga nada por aquí. Tiene un poquito de pésimo. Estamos viendo a ver cómo está. ¿Y aquí le puedo poner algún tipo de... Está mirando a ver si... Creo que está mirando a ver si comunica. Este creo que está alrededor de todo el cuello. Sí. Ostras. Sí, mirad, se ha apretado ahí. Ya salió un poco de porquería. Sí. Sí. Ahora está con la gasa, viendo a ver hasta dónde llega o qué forma tiene, ¿no? Sí, a ver si... Es que estas heridas, si no las controlas mucho, se pueden complicar porque de repente... La prioridad en la que te puedes enfrentar es una mordedura de un perro o un arañazo masivo de un gato o felino. Porque están muy... Muchas bacterias y todo, ¿no? Sí. Mirad si entra. Y estamos en el cuello. Cuando veáis la de atrás... ¿Y qué crees? ¿Que comunica por aquí? Sí. Aquí tiene enfisema. Aquí hay este cabrero. Sí, claro. Mira. Mira cómo se... Digo, ¿qué se ve eso? Sí, sí, sí. ¿Has oído el... Sí, sí, se lo ha escuchado. Dice que tiene enfisema. 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 No sé lo que es. Se hace... Debido a esta herida abierta, se hace como un túnel con aire. Sí. Y entonces es como si un papel de este de pompas... Sí. Pues tocando la piel hace como... Vale. Es como... Cada vez no es igual, pero parecido. Aprendo un montón de cosas con Bea. Luego se me olvidan, ¿eh? Pero... Con Bea se aprende un montón. Pero... Pero me quedo con la esencia. Sí. Que es que sí. Pues ahora, de todas maneras, vamos a coger una cánula. Sí. Y la vamos a... A irrigar antes de abrirle, yo creo. No sé si abrirle ya del otro lado o no. Vale. ¿Vale? Ajá. Porque si no, a lo mejor lo que hago es que tengo el ecógrafo, intento ver... ¿Dónde lo puedo dar? Si baja hasta abajo o no, porque lo malo de esto aquí arriba... Aquí también tiene otra cosa dura. Sí. Es que... Las cervicales están aquí y es que está muy cerca de la cervical. Y esto no quiero tocarlo. ¿Y cómo ha quedado Noel? Está tranquilito, con su suero. Le hemos sondado y tenía muchísimo como contenido de reflujo en el rumen. Sí. Le he dejado un poquito de... Pues un poquito completo en el líquido que le hemos dejado dentro y estaba tranquilito. Vale. Vamos, hemos mirado, no tiene ningún tipo de derrame de nada. Está absorbiendo los líquidos, ha vuelto a hacer pis. Le ha hecho un lavado de estómago, Bea. Y también le ha hecho una ecografía. Le ha estado mirando todo el corazón. ¿No, Bea? Tiene una arritmia. Los pulmones. Decía Bea que tiene una arritmia en el corazón por cómo está, que eso es muy preocupante. Tal y como está ahora, pero es que no se puede hacer nada más que esperar. Y esperar a que reaccione bien. Intentar. Calor, suero. Y es que ya se le ha hecho todo lo que se le podía hacer. Ya no... Sí, ahora vamos a ver cómo evoluciona. ¿Cómo evoluciona? No hemos dejado un rato tranquilo porque ya vamos también con él. Ya vamos desde la nueve de la mañana con él y bueno, y lo que nos queda, ¿sabes? Tú y yo ni hemos comido ni hemos parado. Hemos estado todo el rato con Noel. Y... Joder, a ver si nos da... A ver si nos da una alegría. Sí. Por eso y yo. Sí. La impotencia verles así. Esto está tremendo, ¿eh? Sí. Vaya. Veníamos a ver otra herida. Está llegando hasta aquí. Y ahí no. Esto va de una para otra. Sí. Por aquí no, pero por aquí. Estoy aquí. Sí. Es que justo coincidía con la parte de la encisada. Sí. ¿Vale? Vale, mi amor. Fíjate, le molesta más esta del cuello que la otra. Sois la repera limonera. Ovejitas mías. No se ha quedado. Ah, pues lo que está diciendo es que... Esta herida de aquí, que es la que me ha metido esto, se comunica por el otro lado. Se ha hecho túnel ahí. A ver cómo es eso. Avanza hoy... Vamos a ver. Está muy cercada a cervicales. No tiene pinta de que ahora está abierto. De hecho, ¿ves la piel ahí como que se quiere abrir? Sí. Sí, sí. Aquí es un sitio en el que voy a abrir, porque si no lo abro yo, se va a abrir solo. Sí. ¿Te acuerdas de cuando... Con Nebelín? Sí. Que se hacían esas bolitas y luego y aquí también. Sí. Estas dos texturas, además, se nota súper bien que ahí quiere romper. Vale, vamos a hacer una cosa. Hacemos primero la de atrás. Sí. Y luego, porque no tengo aquí el material, la dejamos tranquila un segundo y venimos con el material y le hacemos aquí el drenaje de esto y además vamos a meterle el antibiótico directamente en el lavado. Voy a intentar comunicar un lado con el otro y dejar una gasita metida. Ajá. De tal manera que todos los días hay que intentar meterla y sacarla o moverla por lo menos y lavarla. Vaya toalla. Vale. Ya me preocupa todos esos puntos que tiene por ahí. Porque ya ahí no... Vamos, al principio no... No, de hecho aquí ya se van a caer, seguro. Sí. Se están cayendo. Costa siempre fuera, ¿vale? Vale. Perfecto. Si se agra un poco no pasa nada. Pero al final la cosa, lo que te va a hacer en este caso es ocultarte que pueda haber algo del otro, ¿vale? Vale. De hecho es pielesita sana, ¿no ves? Sí. O sea, si hay alguna cosita como tenía en el otro lado, blandita. Sí. Te va a hacer que... Que no se vea. Vaya hoy, ¿eh? Acá ha venido. Vaya una bruja, bruja. Se porta súper bien, es increíble. Sí. Las ovejas... Y mirad, aquí hay mi perita fuerte. Más linda. Sí. Estaba ahí medio, mira. Las ovejas es que son... No tirar mucho, simplemente si sale como esta. Por ejemplo, esta está un poquito más atadilla, ¿vale? Entonces, esa la dejamos. Increíble. Ya se la van agitando. Y aquí incluso le puedes poner curacín o alguna pomañita así un poquito hidratante para que cicatrice bien esta zona. Y ya está. Y esta de aquí no sale tampoco, así que de momento la dejamos. Y aquí... Esta se va a ir fuera, así que se quiere salir. Me recuerda a esta herida, Maru. Sí. Mogollón tiene, de hecho, la cicatriz es la misma. La cicatriz... Maru, que fue una de las primeras ovejas que yo traté en el santuario, tenía dos heridas aquí. ¿Esto? Sí. Además es que se comunicaba el... Un lado con el otro, y aquí es que es un lado con el otro, pero en el otro lado. Sí. Maru, incluso hubo que hitarle, ¿no? Un trocito de vértebra. O sea, que salía. O sea, yo igual con esta pince iba tirando y salían trozos inespecíficos que además yo pensaba que estaba ya en algún lado y que no podía seguir tocando. Pero al final ahí está. Ahí está la madre. Ahí está, agudiéndome. Pero no. Sí, pero muy feliz. Vale, te voy a ponerle a cambiar de guante. Y ahora... Ahora, eso es mi invento. Mira qué preciosa es. Muy bueno. Y ahora viene la herida. Claro que al no estar tampado, tanto le drena. Mamma mía. Es posible que haya mejor la herida. Mira, esos blancos que veis son gasas. O sea, no os preocupéis. Tiene cuatro gasas, ¿eh, Bea? Tiene cuatro gasas. Las cuento porque es que tiene tanto hueco dentro que me da pánico. Sí, que se quede y cierre. Porque lo que hacemos con un producto especial para que se quede todo impregnado por dentro, ya sea un gel antibiótico, una crema con la que está, que le toque todo. Por eso se le ponen las gasas. Y mirad que inflama la parte del agujero, mirad que inflamación más tremenda tiene la pobre. Bueno, está mucho mejor. Sí, pero... Y la polla y todo bien, o sea, es... Es una campeona la Lola. Es una vez que las ovejas son... Son ovejas. Las ovejas son de otro planeta. Tiene un aguante. Este cachito es el que me dice que va a ir al carajo. ¿Eh? Ahí, Lola. Tienes que quedarte ahí, Lola. Yo lo siento. Le molesta un poco más, pero mira, así. De hecho, la abajo ya se ha quitado, ¿eh? Sí, sí. Se habrá desprendido. ¿Me vas diciendo cómo lo ves? Mucho más ranulado. Quiero que lo veas tú, porque creo que tú también lo vas a ver bastante más. Sobre todo cuando lo limpies, se ve más. Y la... Ayer le pusimos el gel de metrodinazo. ¿Y se está donde mete la mano? La otra casa debería ser la Rilla, sí. Sí, yo lo veo bastante mejor. Tiene... Sí, a ver, que es muy... Que lo ves y dices, Dios mío, pero dentro de todo ese Dios mío... Sí. Hay una evolución buena. Sí, hay una evolución. Aunque no lo parezca a nosotros. Sí, no es. Que lo hemos visto todos los días, pues sí. Y vea que igual, que ha visto muchas ferias. Sí. Está mucho más ranulado. Sí, sí, está muy bonito. Todo lo bonito. Qué gracioso, oiga. Está precioso. No, en serio. Es que es bonito cuando ves que empieza ahí a salir lo que tiene que salir. Porque imaginaos que estuviera, pues ella tenía tejido necrótico ahí, muerto. Y eso sí que es malo, porque al final pues es parte de su músculo y de... Entonces cuando lo ves así tan rosa, tan vivo, pues eso quiere decir que... Que todo está yendo bien. Eso es bonito, vamos. Sana, un besito. Un beso se va a la mi Lola. Guapa. Gracias a mí. Qué bien te portas. Tú sabes que es por tu vida. Pues eso que estáis viendo es una herida, pero que empieza a estar bien. O sea que se está recuperando. Una herida que estaba muy mal, sigue estando mal. Sí. Y es una herida fea, que al final no sabes bien por la ruptura de estructuras que hay, no sabes qué estructuras realmente están afectadas. Claro. Porque es imposible anatómicamente saber, sí saber los músculos que pasan por aquí, pero esto es un músculo, esto es otro. Y hasta cuánto está tocado o está dañado, pues hasta que no cierre y veamos un poco bien todo, pero este que vaya a este color y que ella apoye. Y que ella apoya y la mueve, ¿eh? Eso es muy buena señal. Es muy buena señal. La atacaron unos perros y el pastor en vez de ayudarla y nos da emocionada. Y los perros, bueno, no sabemos lo que pasó antes. Lo que sí que sabemos es que la atacaron unos perros, que la destrozaron y el pastor la dejó ahí. No quería ir a recogerla ni nada. Se la comieran los buitres y luego posiblemente pedir una indemnización diciendo que la habían matado a los buitres. De hecho, la gente que vio a Lola la vio por los buitres. Tienen un montón de buitres, se acercaron a ver qué pasaba y la vieron a ella ahí medio agonizando. Y nos llamaron, fuimos ahí urgentemente y la llevamos directamente al hospital y ahora aquí. Y esta es la herida que peor tiene. Pero para cómo estaba, está muy bien. Y lo de arriba, ¿por qué hay tanto hueco arriba? Porque la piel se ha separado. Se ha separado. Está separado, entonces se va a rellenar. Eso, cuando estemos mejor, lo que vamos a hacer es intentar vendársela. ¿Por qué se pegue? Para cuando vaya creciendo el tejido de granulación. Intentar pegarle por aquí. Eso es lo que más... ¿Sabes lo que pasa? Me impresiona. ¿Sabes el hueco de arriba está justo en el lado donde le pongo pliegue? Sí. Sí, de la ubre también que le tira. Claro. La ubre es difícil, ¿eh? Sí. Se acaba de coger, sí. Me decíamos que le he puesto a dos de la tarde contigo, casi. Se tira, se viene. No. El tejido de granulación no duele. El tejido de granulación no duele. El tubo en su momento, al principio, pero ahora no. A ella no le... Este es el colgajo. De hecho, mira cómo está. O sea... Está gordita. Está justo mirando por allá. Pero vamos. Sí. Cuando es necesario, sí. Pero cuando... Voy a hacer una cosa que va a ser... Cuando no necesito, además, hay que disfrutar que estos son... Para cortar bien todos los bordes y curetearlo. Y borrarlo a lo de él. Que no sé qué. No, no. Me va a quedar los cachitos que salen. Los voy a quitar todos. Porque eso... No va a pegar. Yo voy estirando. Lo que sale mientras estiro... Lo que sale y corta, sale y corta, sale y corta. ¿Vale? Vale. Y lo que también... Vamos a tener que ordenarlo ahora. Vale. A ver cómo sale eso. Vale. Ahí está toda mi porquería. Que como casi no fabrico. Ay, qué puya por esto que se nos ha caído. Ay, qué puya más guapa. Ay, qué puya más guapa. Está mirando ahí a ver... Más guapa. Sí. No es bueno. He esperado sus maíces. Sí. Ahora cuándo eso. Me encantan los maíces. Me encanta el maíz. El pienso no... No, ya... Supremes son los maíces. No, no. Los buitres no se hicieron. Los buitres no llegaron a atacar. Los buitres estaban volando arriba. Ya. Los buitres, sabéis que empezaron a volar en círculo. Y empezaron a agruparse. Cuando van a... Cuando ven un cadáver o algo. Un animal monibundo. Y... Como estaba cerca de... ¿Abrazo animales? Que nunca va con el nombre. Sí. La protestora se llama Abrazo. Abrazo animales. En las rozas. Ahí enseguida se dan cuenta. Entonces... Lo vieron. Luego estarían voluntarios paseando perros. Es una protestora de perros y gatos. Y se dieron cuenta. Y fueron rápidamente. Y lo vieron. Ahora está rascando ahí el pechote. Espera que no se veis. Es que me tapo yo con... ¿Qué es lo que se tiene lejos? ¿Qué es lo que se tiene lejos? Tienes que terminar. Se nos ha hecho tarde con Noel. Se nos ha hecho de noche. Sí. Se nos ha hecho mejor mi fe. Para hacer una cura. Pero bueno. Bueno. Nos adaptamos. A ver si está algo artificial. Sí. Sí. Sí, es muy ralinda. Y ahora va a hacer una cura más intensiva. Y ahora va a hacer las curas a diario. Y ahora Bea va a hacer una cura más intensiva. Va a ir intentándolo bien. Cortando y todo. ¿Máxima concentración? No hay tensión, ¿eh? Es igual que Maru. Sí, sí. Igual harían todos los trocitos de fascia, de... Pero Lola no tiene úlceras. No, o sea... ¿Cómo? No, no sé si preguntan o afirman que no tiene úlceras. No. O sea, es ataque de mordedura. Sí, está bien, está mejor. Está guapa. Estamos curando. Está guapa. Y como esa herida la tenía muy mal, la tenía, porque esa es la que más le afectaron los perros y de la infección y todo, empezó a necrosarse el músculo, el tejido y todo. Entonces hay que hacer curas diarias, quitando la parte que esté muerta y... Explícatelo tú, Bea, que seguro que lo explicas mejor. Nada, lo que había pasado es que había afectado el músculo, entonces al romper parte del músculo se necrosa parte de ese músculo. Ahora ya hemos, ya hemos por fin parado, o no han parado al final todos los medicamentos, las curas y todo, hemos parado ya el periodo de, digamos, de que se retrae esa herida. Ya lo que estamos intentando es que cicatrice. Para cicatrizar, pues como tiene tantísima agujera, necesitamos que haga tejido nuevo muy rápido, entonces todos los días son curas muy intensivas, con sueros, con pomadas, con vendaje, con... También está con antibiótico ella. Y poco a poco tenemos que conseguir que este hueco que se ha dejado debido a la falta del músculo de por qué se ha muerto por la necrosis, pues que se vuelva a regenerar, claro. ¡Mmm! 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 Una santa. Sí. Yo siempre pienso en heridas como estas y cuando tuvimos lo que hemos hablado de Maru, estaba tan normal, rumián, comen, es como... Es como que no está en ellas, es algo ajeno a ellas. Imaginaos uno de nosotros, un humano con eso. Son súper brillantes. Las ovejas son súper duras. Ahí donde las ves. O sea, de los más duros, de los animos más duros que hay. Otro mundo. Están súper agradecidas. Ya, cariño, te pica, ¿verdad? ¡Uy! Es que soy un poco mala. La tiene menos inflamado el... La patita. Sí, la tiene menos. Podemos incluso probar a hacerles vendajes de abajo hacia arriba. Ajá. Un ratito para que drene, para que la lluvia a drenar mientras que apoya. ¿Pero vendajes, eh? Con un poquito de algodón y un poquito de cobal. Ah, vale. Perfecto. ¿Vale? Lo podemos hacer incluso si queso lo dejamos puesto ahora y luego se lo quitáis. Ajá. Pero Laura no tiene, de verdad, eh. Sí, yo cuando te digo que está súper bonito. Yo no suelo decir súper bonito. Ajá, 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 ajá. A no ser que estén muy, muy seguras de algo. Ajá. Y... Y vamos, como Maru ya cuando estaba aquí, que le hacíamos las curas aquí, que era, vamos, que era cuestión, pues eso. De tiempo. Ay, es cuestión de tiempo. Hay que ser muy... Constante. Hay que ser muy constante, muy tal. Nosotros, pase lo que pase, pues, eh, aunque sea noche buena, navidad, noche vieja, aunque la gente esté como se va haciendo las uvas, hay que estar todos los días haciendo la cura y la verdad que es súper agradecida. Muy, muy agradecida porque, o sea, Lola ya no es solo las heridas, es que cuando fuimos a por ella es que estaba medio muerta, es que ha tenido un aborto de dos corderos. Perdón. Y... Y ha estado mal. Nosotros la hemos visto, como estaba así como medio en shock, muy mal, y ver como ella mejora, ¿no? Y como ella está alerta. Orbi. No te tomes ahora, eh. No, 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 mi herida. Dice, está limpia. Estoy alta. Dice, estás tardando mucho, vea. Yo me voy a tumbar, ya. ¿Qué es lo que hay? Voy a hacer una cosa, le voy a dejar a los nogasas con suero. Sí. Le hacemos del vendaje. Sí. Y ahora después, como yo me voy a quedar un rato todavía como es. Vale. Perfecto. Luego se lo cambiamos y le ponemos lo otro. Vale, genial. Vale. Esto no duele, este tecito no duele. Sujétame aquí. ¿Podréis? ¿Alguien? ¿Dónde? Para que no se tumbe. Sí. Yo creo que en cuanto a la... Sí. Eso no me lo hace a mí, ¿eh? Normalmente. Si me editáis, dejo de grabar y... No, no te preocupes. Yo le rasco la barriguita y ya sé. No es que canesta. Yo estoy muy frustrada. No voy a ir a ver... Aquí no tienes, ¿no? No. Bueno, coba es lo mismo. No sé qué hay. No creo que haya nada más. No te tumbes, ¿eh? Velasca. ¿Ya ves? Sí. Y ahora estás habiendo un poco de pelito ahí en la frente. Guapa. Ey, no, no, no. Espera, espera, no te tumbes, cariño. No, no te puedes tumbar. No te puedes tumbar. Ahí está, con todas las gasitas. Y consuelo. Eso, si pongo un poquito más de aquí. ¿Veis? Y los morisquillos ahí. Sí, ya está. Le han pillado la costra y todo. Ahí están las gasas estas. Ha estado a punto de tumbarse. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Déjame algo aquí, Odur. Voy a recoger esto. Vale. Bueno, bueno, bueno. Se viene dentro de la viruta. Y ya no huele tanto como... No son maíces. No son maíces. No me toques. Me estás hurgando demasiado hoy. Vale. antes preguntabas que tal las cacas ella te ha respondido ella te ha respondido pues si piensas que te mentimos o algo intento responder más pero es que ahora entre lo oscuro que está esto el brillo de la pantalla, la luz de esto no veo, hay muchos comentarios que no lo veo no consigo leer y luego parece que estoy aquí haciendo algunas cosillas un acento también bueno, el hombre está denunciado de hecho, ayer mismo encontraron una oveja del mismo pastor en la misma zona que estaban las vías del tren y tenía las patitas traseras cortadas y destrozadas y nada, llegaron y directamente decidieron eutanasiarla y nada, pues otro caso más parece ser que es muy habitual esto y lo tienen ya denunciado y sigue ocurriendo al final pues como se lo voy a dejar y ese vendaje para qué es, Bea? pues tiene la patita muy inflamada entonces lo que voy a intentar hacer es mientras que estamos aquí un buen rato no dejarla todo el rato porque al final lo que hace que aumente el drenaje es el movimiento posiblemente ahora con la pata vendada no quiera apoyarla prácticamente entonces lo que hago ahora es intentar apretar un poco para que su sistema linfático sea capaz de recuperar el líquido también se inflama porque igual que se ha cortado todos los músculos se cortan de hecho había un tejidito ¿te acuerdas? que era como glandular al primer día que me mandaste las fotos que posiblemente fuera un ganglio entonces los ganglios todos los vasos linfáticos venas, arterias al final están todas alteradas entonces claro está en la zona más de clive y donde se retienen todos los líquidos y donde cuesta un poquito más el drenaje entonces esto durante un ratito creo que le puede venir bien para mejorar el drenaje ¿vale? es una pasada, Bea una fuente de conocimiento bueno, es su apellido a mí es que, claro yo lo escucho hablar y digo, claro un ganglio, pobrecilla pero tiene todo evidentemente pues y también porque al final a mí personalmente lo que me gusta de Bea es que haces las cosas y las entiendes porque te lo explica entonces pues siempre va a ser mejor entenderlo y ahora como bueno, pues ya sabéis que hay una de bolas de bolas de más titis de infección eso le está doliendo más sí, eso le está molestando uy, a mi amor cuidao vale, vale lo que vamos a hacer lo primero para que se abra y pueda empezar a drenar además son bolitas de maneras reventando algunas poco a poco compramos en cuanto podamos y ponemos mañana las geringas entre mamarias le metemos una en cada y al día siguiente empezamos a drenarlo vale vale, perfecto le podemos poner con viruta metida con agua caliente y con calor para que se vaya ablandando en modo de paño con calorcito vale para que se vayan ablandando esas bolas vale pero bueno de momento no me preocupa muchísimo esperamos que posiblemente no nos pase como con Evelyn que se le hagan bolas y le salgan sí, sí, sí guarrerías fuera vale vale podemos hacer una cosa vamos a dejarlo un ratito mira además ves ahora que le sale esto yo no se lo he metido esto es del otro lado la dejamos un ratito así está con el vendaje yo preparo para el para abrirle la heridita del otro lado del cuello y lavarle todo y ponerle una gasa larga y mientras vamos a echar un vistazo pues eso va vamos a echar un vistazo a ver vale Germín ¿me has tirado tú la jeringuilla? me he dejado ¿lo dudabas? da falta que te respondas ¿lo dudabas? que he sido yo bueno, Germín ahí digo Germín pero qué guapa es la Lola Germina está más gordita Germina es que está al otro lado está poniendo guapísimo más guapísimo es que tiene una cara muy a lo Maru pero mezclada con Eden a mi Maru a Maru mezclada con Eden a mi por la herida me recuerda más a Maru sí, sí, sí vamos a ver a Noelia me voy a cambiar aquí un segundo sí o no no se queda ahí arriba sí lo puede dejar si lo voy a necesitar luego sí o deja de pasar a casa aquí aquí se va 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 sí vamos a ver qué tal está Noel hola guapo 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 ahora le daremos premios de maíz hola guapo hola guapo hola guapo hola guapo ¿Qué le pasa a Noel? Esta mañana estaba muriéndose, de repente. Cuando hemos ido esta mañana a poner el desayuno y todo, estaba tirado al suelo y como neurológico. Al principio, de hecho, lo había visto yo y creía que estaba muerto. Cuando me acerca estaba vivo, pero no se mantenía en pie ni nada. Entonces, hemos venido corriendo, lo hemos estabilizado. Estaba helado. De hecho, estaba tan frío que el termómetro no le cogía la temperatura. Hemos empezado a poner calor, a ponerle una serie de cosas que nos ha dicho, antes de tener la analítica, rápidamente han venido para sacarle sangre. Hemos ido, hemos llevado la analítica y ahora estamos intentando solucionarlo. A ver... Le puede haber pasado y... A mí me voy no vale, pero... Métete encima, gringa. Es que claro, el problema es que... Con tanto calorcito están los gatos ahora mismo, pues que claro, es su paraíso esto. Dos lámparas de calor, el calefactor y todas las mantitas. Pero tienen dueños, ¿quién? Trabaja. Trabajos. Ciertas las manos. Siguiente. ifuera. Trabajos. A ver... a ver... sí 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 es que yo no sé por qué yo los había dejado arriba cuidado que no se le enganche el sistema bueno nada voy a cortar porque hay mucho trabajo y bueno me dice la hora que no se apaña con esto más pues sí mientras aguanta la batería y todo no sé si no coge de otra de aquí yo dejo la mía y ella se estima más que más por el material a la patilla sí sí también te dio la el mono no 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 la sí 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 la la hemos dejado donde Lola como sigue como lo veis pero ahora ya sí que le he cogido de la temperatura el termómetro ¿no? no ¿no? ¿todavía no? no no le he cogido de la temperatura pues está helado bueno helado helado no pasa esto por ahí arriba no te preocupes si no aparece si no aparece no es que la espada no le moleste cuando tenemos aquí puestas un montón de cosas las dos lámparas el otro y si él se mueve que no le moleste claro ahí agáchate para el lado porque ya con esa luz no se ve bien no ese no aparece ¿es uno de ellos de los dientes? ¿es uno de los dientes? Gracias. Ahi. A ver si ahora sí se la coge, no? La coge? No, todavía no. O sea, que todavía está por debajo de 35 o 36. Ahora, ahora, no. No? No, no, que va, tiene fiebre, está hipotérmico, todo lo contrario, y es que está tan frío que el tomómetro no llega, no tiene sensibilidad suficiente para hacia abajo, para decirles qué temperatura tiene, y tiene, llevamos desde las 9 de la mañana, más o menos, lo que hemos tardado en preparar todo esto, con un calefactor, dos lámparas de calor, todas las mantas, y sigue sin regular su temperatura, sí, 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 hemos puesto suero templado, de hecho, ya hemos tenido que parar, y para calentarle, le voy a cambiar, mira, aquí dentro está, o sea, tiene de todo, sí, tiene esta bolsita de calor y todo, decía que se había meado, entonces que había que cambiarlo tras el empapador. Ah, bueno, pero le voy cambiando el agua de aquí para que esté más calentita, ahora. Sí, sí, es que el suero ya se lo hemos puesto, o sea, ya ahora mismo está cayendo un poquito, ya se lo hemos calentado, o sea, tenía la temperatura buena que tenía que tener, dado su esto, y bueno, cuando termine caer, ya está, es que voy a decir. ¿A qué se debe ser hipotermia? No lo sabemos. En principio, es que pueden ser muchas cosas. Porque la analítica está relativamente bien. No hay nada así que digas, vale, esto es, ya tengo una pista. Entonces, y es que no sabemos nada de él, o sea, él apareció prácticamente la puerta del santuario, unos 50 metros más para allá, pero ya es un camino que está entre dos vallas, o sea, ya no puede salir, ¿no? Y de hecho volvía yo, había ido a comprar unas puertas para un par de recintos, y volvía y estaba ahí. Yo nunca había visto una cámara afuera del santuario. Y además, sin identificar ni nada, juntamos por la zona, nadie sabía nada, y nada, entonces, pues bueno, a ver, vamos a dejar él. Entonces lo metimos dentro, y nada, eso fue antes de ayer. Ayer no quiso comer ni nada, pero bueno, muchas veces cuando llegan, pues es el, o sea, es relativamente habitual, cuando son asustadizos, y todas esas cosas, y están así un poco estresados, es normal que primero los cueste un poco. Y nada, y, pero ayer por la tarde estaba relativamente bien. O sea, lo que se puede ver con el aspecto, no había nada así excesivamente sospechoso en un examen visual, digamos, y como venía hoy Bea, pues queríamos esperar, hacer un análisis ya más profundo, ya todo lo que fuera necesario, ya con ella. Pero esta mañana, o sea, a las ocho le tocaba el desayuno, lo he visto ahí tirado, no solo, tirado, completamente frío, y de hecho quería que estaba muerto, cuando ya le he tocado, ya me ha costado un poco, ya se ha movido, y nada, le he intentado levantar, estaba, tembló, o sea, temblaba y se caía, y lo hemos traído aquí, lo hemos puesto con calor, cuando ya hemos empezado todo, yo creo que ya ha contado como cinco meses. Pero vamos, a quien se haya conectado y no se haya enterado antes, pues, esa es la situación. Entonces, no sabemos nada de él, no sabemos de dónde viene, no sabemos qué comía, no sabemos si está enfermo, o sea, no sabemos nada. La analítica, en principio, no muestra ningún tipo de enfermedad así, que pudiera alterar los blancos y todo eso. Entonces, no hay nada así que parezca de joven, no creo que tenga más de dos años, y lo que no tengo claro es si es un algebra doméstico o salvaje. Debía llevar más de un día por ahí bombando solo, porque de hecho tenía el pelo mojado, o sea, mojado, cuando lo tiene mojado y se queda así, esa textura. A Lola. A Lola. A Lola. A Lola. A Lola. Porque ahí sí que ponen con el control. Estamos alrededor de una zona donde hay corpos y cosas. O sea, hay varios tipos de animales. Sí. Muchos animales salvajes, ¿no? Una zona de dehesas y... Vale, ahora no hay calor, Mauro. ¿Vamos para allá, entonces, ahora? Eh, sí. Bueno, se queda otra vez aquí, y volvemos con Lola. No hay calor. ¿Vale? Vale, ¿eh? Venga. Vale, chicos. Vamos, así mejor. Por favor. Tiene que darle moja. ¿Se muerda eso? Eh... Complicado, con... Un segundo. Ahora venimos muchachos, vamos otra vez por ahora, vamos a terminar. Me cierre aquí, que no veo. Sí, yo sí que lo veo. Vamos para allá. Se lo vemos contigo, yo nosotros. ¡Ah! Que nos lleváis de interna. Hay que ir a la mano. Vale. Y hay un palo por allí, que me lo llevo seguro. Y si ya se quedas peor, son maíces. ¿Te vas a pedir a sus maíces? No. No, porque me lo agrada, no es. Ahí me falta la pera. Hola, guapa. Voy a por ella. Sí, hay una peli. ¿Sabes lo que es? Sí, sí, la he visto. Y ahora, ¿qué vas a hacer, Bea? Le abrirá otra heridita. Ah, sí, es verdad, la del cuello. Y luego habrá que ponerle, habrá que quitarle la venda de la patita y ponerle... Y ponerle el tubito suyo. Hola, Lola. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué me giro yo si me tienes el móvil? La Lola. Adoraremos los maicillos. Sí, esos maicillos. Sí, esos maicillos. Ahora con el cambio de luz no... No voy a los comentarios, a ver. Sí, ese es... Un poquito, pues bueno, hasta ya... Bueno, al final pues no le gusta mucho que le hagan las curas. Y todo eso, pero hay que hacérselo. Es por su bien. Esperad en cuanto a Laura le traiga sus maíces, ya veréis cómo le cambia la carusina. Sí. Ahora te trae. Solo te gusta tanto. Es muy humilde ella, no es muy sofisticada para los premios. Hay algunos que son más raritos ella, con un poquito de maíz. Es feliz. ¿Ya ha oído la puerta del almacén? Ya sabe qué hago. Sí, ya sabe que se acerca Laura. Laura. ¿Qué? Tráeme de mi coche del cajón de arriba a la izquierda. ¿Qué? Que me traigas en el cajón de mi jeringa o dos de veinte. Bueno. Está en el cajón de arriba a la izquierda. Ahora sí que te viene. Lola. 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 Ya tiene sus maices Se los come como si Nosotros nos comemos kikos ¿Tan fácil hacerle felices? Vale, Laura ¿Puedes portar a esta? No te preocupes ¡Oh, que de maíces! No soy tan mala siempre Sí, ¿verdad? No, me estabas tocando la herida Ahora le va a abrir la herida del cuello Por el otro lado Para que drene, ¿no? De momento voy a meterle el suelo por aquí Vale ¿Dónde está el agujero que había antes? Se me molesta un poquillo, la verdad Y me voy a sacar la cabeza para abajo Justo donde está Sí Sí, como tendrá un trayecto Pues dependerá para donde esté Para donde mueva el cuello Vale, vale, vale Gracias, señor Gracias, señor Gracias. Sí, toma tus maices. Está buscando. Yo a lo mejor ahora no tienes que ayudar. Muy bien. ¿Qué te va a hacer? Apretar el suero con fuerza. Vale. Pues cuando eso ya dejaré de grabar y ya está. Bueno, pues vamos a cortar ya, Laura, porque os voy a tener que ayudar. Entonces... Pasar por aquí. Mejor, muy bien. Mejor, soy tu poeta. Pues nada, vamos a cortar ya. Laura, despídete, porque a mí no se me va a ver. Nada, os dejamos, os vamos contando sobre Noel. Sí. Por favor, que vaya bien. Un poco más. Hemos esperado una larga noche. Vamos a la garganta.